El análisis que hacemos es que tenemos que buscar alguna manera de que alguien más, aparte del municipio, contribuya con los comedores y merenderos. El municipio está en una situación límite, aporta más de 2 millones y medio por semana a los merenderos y comedores para abastecerlos de fresco, para abastecerlos de productos, para que puedan llevar adelante la actividad que hacen las organizaciones sociales. Ahora necesitamos de la ayuda del Gobierno Nacional, que ha cortado con este suministro. Es imposible que el municipio cubra lo que tiene que llevar adelante la provincia y la Nación. Nosotros seguimos con el aporte y lo hemos incrementado. Emergencia alimentaria en el Bolsón, en ese sentido, no hay porque el municipio activamente está poniendo fondos municipales que le cuesta muchísimo conseguir en cubrir esta necesidad. Intendente, oportunamente usted le solicitó a las organizaciones que realicen el pedido formal que ustedes acompañarán. ¿Este pedido ya se formalizó en una nota? Sí, lo estamos trabajando. Obviamente que eso va a ser enviado a cada uno de los supermercados para ver de qué manera podemos recrear esa exitosa experiencia que tuvimos durante la pandemia que fue el Banco de Alimentos. Pero también aprovecho la oportunidad para decirle que el aportante mayoritario fue uno y prácticamente fue el único. En ese sentido, hay que ver la voluntad de los supermercados, hay que ver la voluntad del privado y la empatía que pueda tener y también de los mismos sindicatos para hacer un fondo en el cual se pueda paliar en paralelo a lo que aporta el municipio la necesidad alimentaria. El único aportante que hubo en el Banco de Alimentos anterior que puso muchísimo dinero en efectivo fue el lago escondido. Y esto hay que decirlo y es una realidad. En definitiva, ojalá vengan ahora nuevos empresarios que se sumen a esta propuesta en una necesidad tan grande como la que hay hoy en día. ¿Es real que hasta combustible se le otorga a las organizaciones sociales para hacer el reparto de los alimentos? Combustible, alimento y siempre se le está contribuyendo con alguna mejora de edilicia del comedor, del merendero. Venimos con mesas de trabajo mensuales con el MTE que yo encabezo, que me acompaña el presidente del Consejo Deliberante Agustín Huasco en ese rol y antes me acompañaba como secretario del Gobierno, pero en definitiva siempre buscando algún tipo de solución. Se trabaja en el estacionamiento medido que también lo tiene la gente del MTE, que eso también es una fuente de dinero porque se llevan el 100% de lo recaudado. Esos 25 millones de pesos que se invierten semanalmente en todos los 20 merenderos... Dos millones y medio. Dos millones y medio, perdón. ¿Salen del erario municipal o son recursos que vienen de otros organismos? Salen de los contribuyentes municipales, salen de los impuestos del municipio, salen de los vecinos del Bolsón que siguen aportando para que los comedores y merenderos y los más necesitados tengan un lugar donde poder cubrir un poco las necesidades que nos deja esta tremenda crisis nacional que estamos viviendo, que se va a poner mucho peor y que se va a recrudecer para ser un poquito más prolijo en el término en los próximos meses, sin lugar a duda. Si en esto no contribuimos de alguna manera, tanto los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, coordinadamente, para poder llevar adelante algún tipo de... no solución, porque no hay solución en esto, pero de aminorar al menos o amenguar un poco la crisis, realmente se va a poner muy feo. Lo sumamos a Fabián Rudolf, bueno, ayer lo veíamos dialogando con estos padres, con estos vecinos, con el tema del reclamo de transporte escolar. ¿Cuál era el clima que se vivía? Porque lo veíamos aquí en Puerta del Municipio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, fue una situación no muy placentera en principio, porque como bien había manifestado el Intendente, estábamos los funcionarios dentro del edificio tratando de resolver y hasta en reuniones con algunos prestadores y sentíamos una presión muy fuerte con todo el edificio municipal rodeado y con personas dentro del municipio. Más allá de eso, el Intendente dio la instrucción a un par de funcionarios, que salimos a hablar con los vecinos, con los padres y con algunos docentes, y dimos las explicaciones de qué era lo que estaba pasando con las negociaciones que se están llevando adelante con los otros posibles prestadores que reemplacen a quien un día antes del inicio de las clases dijo que no iba a prestar el servicio para este año. Así que se les informó que habíamos estado en contacto con 3 o 4 prestadores, yo había terminado una reunión con uno de ellos. En este momento la directora de Hacienda está reunida con otro de los prestadores también para analizando recorridos, pero bueno, es como dijo el Intendente, es muy difícil suplir con prestadores locales la oferta que en su momento teníamos con el más grande prestador que era la Golondina. Hemos abierto el juego con prestadores de Villa Langostura, del Valle, del Lago Puelo, de Esquel, así que bueno, tenemos un amplio abanico, obviamente ellos están analizando los recorridos, no es fácil por la geografía además, porque estamos hablando de escuelas rurales, de todo lo que es la zona de Maginahogado, Cuesta del Ternero, Los Repollos, pero estamos en vías de buscar algún tipo de solución y día a día estamos haciéndolo. Doctor, desde el punto de vista jurídico, más allá de que entiendo que el municipio no va a realizar ninguna presentación judicial, ¿cómo se encuadra lo vivido ayer? No, obviamente que nosotros lo que vamos a plantear, no vamos a hacer un planteo jurídico, pero sí vamos a plantear una concientización de que así no es la forma de trabajar, o sea, nosotros trabajamos dialogando desde el primer momento de la gestión, y estoy hablando allá del 2015, creo que la sociedad del Bolsón ha aprendido y ha visto en el Intendente Pogliano y todo su equipo una forma de trabajar, que es el diálogo. Nosotros bajo presión no dialogamos, ni bajo condicionamiento no dialogamos. Dialogamos cuando hay un ir y de vuelta y cuando pretendemos y la búsqueda de la solución para el vecino y en este caso para los alumnos que hoy por hoy, lamentablemente, están sin transporte escolar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!